Yo me siento triste porque sé que algunas niñas de mi edad, incluso adolescentes, han vivido este tipo de violencia, como puede ser física, puede ser en su familia o emocionalmente. Yo, pues sí, me siento muy mal. Yo trataría mucho de ayudar en lo posible que pueda hacer yo y que la niña sienta el valor de decir, que niña o adolescente sienta el valor de exponerla a las autoridades. Yo pienso sobre este tema, que es un tema como muy triste también, porque sabemos que las mujeres, como somos nosotras, sufren de violencia solo porque, según dicen, que somos menos para los hombres, que somos menos fuertes, que somos, que según, bueno, si vas a explicar que es una mujer, los hombres podrían explicar que somos lloronas, que no tenemos fuerza y que somos inútiles.